Vamos a ver que ha puesto hoy Konami, juevesito 28 de marzo de 2024 Tiene mala pinta porque estoy convicto de la J-League y Nagata de la J-League Pero bueno, esperemos que lo del Blue Lock nos salve Tenemos aquí el último de bonus de inicio de sesión de entrenamiento de posición No va a haber más Y lo cambian por entrenamientos normales Nos regalan uno de los Blue Lockers Y dentro del resto de los eventitos veremos que ya en teoría nos dan todos los que quedan Tenemos aquí el avatar de Isagi, Yoichi Isagi Vale, aquí un errorcito para quien le haya pasado Algo ha pasado aquí con el evento del Arsenal Venga, más mensajitos para el que se aburre Vale, tenemos aquí el Player of the Week de las elecciones que veremos a continuación Pero empezamos con las eventitos Porque tenemos eventitos parte 2 de Blue Lock Vale, empezamos aquí contra la Aya Tenemos evento de Japón para conseguir la tiradita gratis al Player of the Week de selecciones Que luego analizaremos Y aquí tenemos, entre nos eran la camiseta de Blue Lock blanca Vale, y dos jugadores de Blue Lock Sí, yo creo que ahora revisaremos cuántos faltan Pero yo creo que aquí estarán todos Vale, y jugador contra el jugador Tenemos el evento de penaltis, pero de Blue Lock Porque por algún motivo le han puesto la carátula de Blue Lock Y ya está, vale Para que no digan que no hacemos cosas Cosas nuevas, nuevas, entre comillas Vale, dan 60.000 entramientos Que tampoco está mal El eventito de la Liga Japonesa Jugadores de la Liga Japonesa para los 50 centímetros de rigor Y tres entramientos de habilidad Que más tenemos aquí En los cooperativos de jueves a domingo, recordemos Pero sin 50 centímetros Vale Así que el que quiera jugar el COPS Ya lo tiene por aquí Y el resto ya estaría Pues vamos a ver las cajitas Porque recordemos que esto no es un juego de fútbol Es un juego de coleccionas cartas Y vamos a recoger aquí toda la basurilla Y vamos a ver primero La de la campaña de colaboración Porque yo creo que faltaba aquí algo Faltaba Ah no, mira El 4 de abril El avatar de Shichiro Nagi Y nos faltará uno del equipo de Blue Lock Bueno, curioso Vale, el resto yo creo que todo ya está Está dado Yo creo que sí Vale, porque el Challenge Event El de abajo a la izquierda Ya lo dieron otro día Eran tres Y el Tour Event Que es el de hoy Son dos Yo creo que sí Bueno, vamos a ver ahora Aquí en ¿Cuántos dan? Porque no me acuerdo ya Lo tengo Vamos a ver Todos Vale Han dado uno En el login Dos en el evento Y uno que darán la El jueves que viene Así que nada Ya tendremos todos los Blue Lockers Aquí vamos a hacer este fin de semana Un evento especial De Un directito Con un equipo full Blue Locks Vale, para acabar de probarlos Y tal Lo he estado probando toda esta semana Con la diferente cuenta Los he estado probando todos Vale Pero vamos a juntar aquí una cuenta Full Blue Lockers Por si alguien lo quiere ver Yo es que me he visto la serie A mí me he flipado Me ha quedado loquísimo Me ha gustado mucho la selección Que ha hecho Konami De los jugadores Relacionados con ciertos Jugadores de la serie Así que ha hecho muy Ya me intuía que Konami Estas cosas La verdad es que las cuida mucho Y lo ha hecho muy bien Así que vamos a hacer un directito Con un equipo full Blue Locks Y el resto pues lo rellenemos Lo que son defensas y porteros Lo que ya he visto la serie Sabéis que no hay defensas y porteros Pues lo vamos a rellenar Con los mejores que tengamos Y ya estáis tirando para adelante ¿Vale? Vamos a sufrir Porque el nuevo gameplay Se me está andando fatal Se me está andando fatal Los defensas lo paran todo Y no se acaba de regatear Ni nada Y si me quitará bien el regateo Soy más F todavía De lo que ya era Así que bueno Vamos Ahora sí Con la cajita Juega de ahí Vamos a pasar bastante rapidito Strykowicz Vale El Serbio Pues bueno Regatitos Regatitos Técnica Croqueta Monseguir Se ha controlado la suela Tiro a larga distancia Figencia acrobática Vamos al primer toque Pasa en profundidad Centro con Rosca Y le pondré aquí la elástica Para la pisadita Neymar Un remate al primer toque Parece que no tiene Un disparo con Rosca Creo tampoco Y nada Tiene media punta Creador de juego Pero bastante ofensivo Por lo que parece Así simple vista Si queréis verlo subido Este o el otro Pasad por el Discord Y hacéis las peticiones Vale Pertinente Está bajo el link El link que sí Tenemos aquí a Nakata Otro creador de juego Puede jugar a parte media punta También centro y de interiores Técnico Aquí parece Don Regatitos también Y pase Vamos a ver las habilidades Tiene amago Disparo Pase y remate Bueno Pues Regates No He dicho regates Porque quiere decir remate Regates no tiene casi ninguno Voy a poner la croquetilla Si hay quien es fan de la J-League Y desea sacarlo Y ya está Tampoco no No vamos a perder más tiempo En los pay to win De la J-League Y ahora sí Vamos con lo que todo el mundo Está esperando Los player of the fucking Imaginemos aquí Y vemos aquí una cosa rarísima Lo comentaba Mishu En el En el disco Que es muy raro Que hayan puesto Un jugador con empuje De selecciones como WIRS Porque WIRS está siempre En letra C Y el empuje Solo se activa Estando en letra A No sé que la hayan cambiado Pero No Si está en B O A Pero es un jugador Que exceptuando esta semana Va a estar siempre Siempre en C Así que no entiendo Eso de ponerle Más tres en cosas Que luego no vamos a ver O sea Realmente jugarlo Vamos a analizar así Porque así es como Como lo vamos a jugar Exceptuando esta semana Que va a tener un pequeño busteo En finalización Control de balón Potencia tiro Contrato físico El contacto físico Nos da un poquito igual Pero bueno Vamos a ver que tal es WIRS Florian Tenemos de interior izquierda Media punta Y extremo derecha Si lo usaría aquí De media punta O de interior izquierda ¿Vale? Quizá de interior Para aprovechar su velocidad De aceleración Aunque habrá que probarlo Media punta también De jugador de hueco De extremo derecho no Porque se Se cancela su jugador de hueco Si queremos aprovecharlo ¿Vale? Tiene finalización Está bien Pase está bien 80-85 Lo que recomendamos En el vídeo De media punta Regate súper bien Con salvación de balón Muy bien Equilibrio bastante bien Podría estar en 90-90 La conservación de balón Y equilibrio Y nada Podría ir a tiro flojita Es un tío que va a tirar flojo Pero tiene mucha carga La habilidad La verdad es que Creo que tenía pisadita Reimer Puede ser Croqueta Contra con la suela Ni casi Está una de De la croquetía Senki Tiene que probar a Wirtz Que se pille El DGPS En el disco Lo tenemos Analizado Y también Como segunda punta Porque para segunda punta Se le puede aprovechar Sus tiros Tiene tiros a larga distancia Tiene Disparo Con rosca Tiene disparo Descendente Tiene Pase abierto Que pasa en profundidad Al DGPS Habría que ponerle Pase al hueco Que pase medido Pase y cruzado Por la central Habría que pasar de completo Wirtz es un jugador Que es una pena Que no tenga Con a mil Las licencias De la liga alemana Porque es un jugador Muy 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 interesante Que de momento Solo podemos aprovecharlo En cajitas O sea De manera destacada En cajitas de selección Recordemos que no va a tener La letra Así que El guste va a ser solo Para esta semanita O cuando vuelvan a hacer Una caja Donde salga el Complay the week Que es bastante Bastante lejano ¿Vale? Tenemos a Johnson Baby Camomila Tenemos a Malen Chielinski Nelson Semedo Rhodes Que tiene una pinta De esta caja Va un Garner Bento El Ocelso Muñoz Y Jarem Chuk La verdad es que Como hemos visto Jugadas muy interesantes Estamos empezando a subir Ya de cara Un poquito a la semana que viene Clips También en los shows De Youtube Estamos subiendo cosas De fútbol real Porque veo que a la gente Le gusta el interés Al final La mayoría de los que no Nos gusta el fútbol Nos gusta el fútbol Así que Vamos a empezar a subir Cosidas de estas jugaditas Y tal Tenemos a Johnson Vamos a ver Este delantero centro En canche Rápido La verdad es que Bastante rápido Jugar de segunda punta Y de media punta También Finación 87 No tiene empuje Pase bien Control de balón Está bastante bien Los días de hace año Hemos dicho que nos gusta Resistencia está bien Pues la verdad es que Dentro de los enganches Y de Gales Probablemente No creo que nadie Tenga hasta la altura Un equipo temático de Gales Pero si lo tiene Obviamente Este es mejor que el Que la versión de De jepecitos Tiene pasa en primer toque Pasa en profundidad Delantero atrasado No tiene Tiene rapata en primer toque Y un poco más Bueno A ver Obviamente Este no es el que queremos Que nos toque De momento no queremos Que nos toque Wirtz Y a ver si hay algo Más interesante Pero ya veremos Vale Malen El extremo derecha También puede jugar De extremo izquierdo Y delantero centro Muy rápido Croqueta Marsellesa Finación acrobática Renata en primer toque Centro con Rosca Hace la manga Bueno Como hace la manga No lo veo mal Iniciación 84 Está bastante bien No tiene empuje tampoco Regate está bien Corquetilla A mi gusta Malen Si No creo que la voy a usar nunca Pero bueno Esta semana si porque está nada Y Pero Quitando esta semana Malen No se No se Que Todo el tema del equilibrio El tema de No se Un salaito Queremos un salaito Me gusta bastante Más que Malen Pero está ahí La línea dentro Que cabe Chilinski Versión medio centro También puede jugar De media punta Como veis bien Es una habitual Veo la finalización 78 Pasar a ras 85 Está ahí Tiene defensita Velocidad de aceleración Bastante bien Equilibrio bastante bien La verdad que está bastante fuerte Este Chilinski Comparado con el de GP Que es el que tengo yo Para la Para la selección De Polonia Aunque bueno Sale en una caja Y Tira esto a sacarlo El destacado Imagino que esté un poquito mejor Lo bueno De Chilinski Ambidiestro Media punta Tira y pasa muy bien Regatea Creo que ya lo he dicho Ambidiestro Es muy cómodo de jugar Realmente La versión esta De selecciones Pues Un poquito F Si tuviéramos el del Napoli Mejor Pero bueno Está bien A mí El Linsky Cuando no se podían poner Habilidades Era uno de mis jugadores Media punta Favoritos Porque Si bien es un poco De tronquete Comparado con jugadores Que estamos acostumbrados ahora Al principio Estaba bastante bien Juego algo con él Nelson Semedo El Portugage Tenemos A ver Empuje Si este tiene empuje En velocidad de Tu velocidad de la C95 Equilibrio 88 Resistencia 88 Me gusta Regate 84 Espero que tenga buenos regates Creo que tenga croquetilla A ver Croqueta Marseillesa Recorte con giro Amado por desigiro Controlo con la suele Falta una elástica Ya nos lo follamos Pase a primer toque Pase Cruzado Delantero Trasado Y desfieja Croquate Me gusta Yo no suelo jugar Con laterales ofensivos O interiores Muy de vez en cuando Pero tiene buena pinta Ese Medo Me gusta Bastante completo Hace pocas cosas Pero las hace muy bien Así que bueno Además te robará un baloncito Así que Nos levantamos aquí A Rawls Lateral defensivo Números bastante mediocres Cuatro estrellitas La verdad es que no lo queremos Ni para Lo queremos solo para venderlo Así que nada Esforzando un poquito más Konami Y nos esforzaremos nosotros También en analizarlo Von Garner Jugador de huecos Media punta El austriaco Que tenemos aquí Pase bien Finitación bien Media punta Y extremo izquierda Que raro Un tío lento Pero bueno Velocidad de aceleración Lento para Lo que se requiere Por un extremo Pero bueno A ser jugador de huecos Yo lo pondría media punta Y me olvidaría Regate no anda mal Equilibrio resistente Está bien Bueno No es mi favorito Pero yo lo probaría Si me toca lo probaría esta semana Tío larga distancia Pase primer toque Pase en profundidad Pase cruzada Control con la suela Un poquito Una especie de Sielinski No se aleja mucho de Sielinski Me gusta Sí Bueno ahí está Más o menos como Sielinski Vento Vale El tupper de comida japonesa Versión brasileña No tiene empuje Y tiene muy poco desviar Así que todos los balones Que no bloque Van a ir a los pies de Rummenigge Así que Bueno un poquito de F Para Avento Los Celso Vamos a ver El Totem Jamense Que tenemos aquí Buen regate Jugador de huecos Interior izquierdo También puede jugar Media punta Medio centro Interior derecha Todas las posiciones activadas Perdón Se activa el jugador de huecos Mala redundancia Velocidad de aceleración Bien Equilibrio Bueno Pase bien Finalización un poquito más Me he esperado un poquito mejor finalización Estoy pensando Croqueta Tira a la distancia Remata el periodo Que pasa el periodo Que pasa en profundidad Otra especie de Sielinski La verdad es que Esta vez No se han corro Mucha cabeza Centro campista Juego de huecos Llevan tres Un perfil bastante similar Vale Lo hacer solo tengo En la plantilla Tottenham Y me gusta Me gusta Pero eso Para plantilla temática Y poco más No quiero sustituir a ninguno De mi plantilla top Tenemos aquí al colombiano Muñoz Espera que me pique la cabeza Que pelazo tengo ahí también Madre mía Ya estoy para Me tenía que haber puesto la gorra Lo que hay Velocidad de aceleración No tiene empuje tampoco Resistencia Bien Regate Está todo en amarillo Tenemos buena defensa Lateral ofensivo Es un ofensivo Puede jugar de central Y de MCD Que es el perfil más extraño Vamos a ver Marca gente Se está bloqueado Entra el líder antes Es pitrucha muy bien Pasa en profundidad Pasa el cruzado Tira la baja de estancia Tira la baja de estancia Tira un perfil muy raro Cabeceador Que es un metro ochenta y uno Poco cabeceo Poco salto No sé Corre mucho Pero Bueno de lateral Yo de central no lo pondría Pero de lateral Sí Sí De lateral No lo veo mal Lateral ofensivo Que Pasa que no tiene pase Tiene poco pase Si pasa el cruzado Sí que tiene Pasa en profundidad Yo lo probaría lateral De lateral A ver que tal No sé Parece un lateral ofensivo Eso es que molesta mucho Porque cuesta mucho De realtear Y tal como está ahora El meta Hasta que aprendamos A desarracatar Al menos yo Va a funcionar bien Va a robar bastante baloncitos Yarenchuk El ucraniano Hombre de área Vale Grandullón Vemos que tiene empuje En actitud ofensiva Vale control de balón Finalización Aceleración No está nada mal Probablemente Sí Son un poquito más lentos Pero Ven un metro veintayuno No está mal Para la altura que tiene Recorte con giro Cabeceador Vaselina Disparador ascendente Tiro en la restancia Finalización acrobática Remata Primer toque Pase cruzado Superior tarea Bueno pues como va a ser la manga No está mal Al final esta caja Es un poquito relleno Vamos a hacer el resumen De la cajita La verdad es que Me esperaba bastante más Así destacados A primera vista Veo Birch Malen Luego de los mediapuntas Juegos de huevos Tenemos a Selinski Von Garner Y los Celsos Bastante similares Muñoz Puedes aprender Y Nelson Seguro Me ha gustado también El resto yo creo que Pura anécdota La pura anécdota Sí creo que ya está ¿No? Ya Para hoy ya La verdad es que No hay mucha cosa más Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os espero el fin de semana Para hacer directito Del equipo Blue Lock Definitivo Y si no estáis suscritos Suscribiros cabrones Así os avisará La campanita Talón talón Para que os avise Para el directo Así que os quiero mucho Adiós Si te ha gustado el vídeo Puedes dejar tu poderoso like Además puedes suscribirte Que es completamente gratis Tenemos la sección de miembros Para aquel que quiera Agradecer con todo su corazón La labor que estamos haciendo aquí De enseñanza a todo el mundo Cositas de fútbol Y aprovecho para spamear aquí Que he creado un nuevo canal De videojuegos Que no tiene nada que ver Con el fútbol Es juegos de otro estilo Sobre todo un poquito más Enfocado al humor Y a divertirse ¿Vale? Que es lo que aquí intentamos hacer Y nada Que os dejo aquí el spam Está el link abajo Si os gusta Si os gusta pasaros Estará muy muy agradecido Es un cañado muy pequeñito Y cualquier ayuda Es bien recibida Os quiero ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!